No, señor, pero no, no. Un poquito nomás, ¿eh? A ver, déjame ver. Sí, la papada acá un poco. Está más arrugadito. Ay, sí, sí. ¿Qué estás escuchando acá? No, 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 para nada, no. ¿Escuchando qué? No, 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 no me das caso, no me das caso a mí, no, no, no. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? No, no, me pareció que no... ¿Te pasa algo? No, nada, te dije, no, no, nada. No me pasa nada. Ah, cuñado, nos conocemos hace muchos años y si te veo la cara te pasa algo. ¿Te está pasando algo? ¿Qué te pasa? No, no, viste, no, no. Mirá, viste. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Pero no es eso, hombre, no es eso. ¿Eso? Es la primera vez que me pasa. ¿Y qué es? No, 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 no. Nada, no. ¿Cómo que no es nada? ¿Algo es? Es que... Arochi fue la primera vez que... ¿Qué? No me inspiré. No. Oye, coñado, eso es tan duro. ¡Duro! ¡Ah! Ahora me doy cuenta de esto, si te nota en la cara. ¿Qué? Si te nota. ¿Qué? No, nada. Pero te sigas, nada, 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 nada. Quédate tranquilo, hombre. No quise decir nada en especial. Quédate tranquilo. Poco de... No, pero decidi, por favor. Poco de fricciones. En estos casos hace bien fricciones. Sí, sí, y me tengo que ir ahora, ¿sabés? Tengo un partido de póker con unos amigos. Pero... Las fricciones. ¿Fricciones? No, con fricciones. Sí, sí, que las fricciones. Sí. Estoy viejo. Y ahora, queridos amigos, el momento más esperado de la noche. Gran concurso clasificatorio de Miss Primavera, 1999. ¡Bien! Ya, ya. Y ya comenzamos este más raminoso desfile con estas cinco bellezas que tenemos aquí. Estaron separados. Perdón, no son cinco, son seis. No, son cinco que me han sido la vida. No, no, la sexta soy yo. Pero no... De ninguna manera. De ninguna manera. Usted... Este es un concurso para señoritas. Y usted es una mujer casada. ¡Bien! Divorciada. No me importa. Y usted se me retira del escenario en este preciso instante. No puede... Perdón, una preguntita. El señor este, o sea, esta cosa, no quiere que desfile. ¿Ustedes qué quieren que haga? ¿Que desfile o que no? ¡Bien! 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 ¡Milano! ¡Con cuidado, por favor! ¡Con cuidado! No vale. Vos me dijiste que me ibas a dar una sorpresa. Yo te la voy a dar. Bueno, dale. Pero no todavía. ¿Por qué no dale? Decime que... No, mire, si te lo digo no va a ser una sorpresa. A mí no me importa. ¿Te gustan mis besos? Me encanta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Mucho? Decime qué es. No. ¡Sos malo! No, no, no te lo voy a decir. Te lo voy a decir en su momento, te lo prometo. ¿Y cuándo es ese momento? Ya te vas a enterar, te lo prometo. Bueno, me voy a mi camita. Te invito. ¿Me invitas? Sí. ¿Venís? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Chuchi. Bueno, vení vos a la de mi cuarto porque tengo las fotos que saqué en Ibiza. ¿Las querés ver? Sí. Te saqué las fotos. ¿En serio? Se las voy a vender a las revistas. Bueno, dale, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para la número uno! ¡Aplausos para la número dos! ¡La número tres! ¡La número cuatro! ¡La número cinco! ¡Aplausos para la número dos! Queridos amigos, la ganadora es... Perdón, a mí no me votaron. ¿Cómo que no te votaron? No, no me votaron. ¿Y entonces qué haces acá, querida? ¿Cómo que hago acá? ¿Quiero mi voto? ¿Cómo que me... ¿Me pueden aplaudir a mí? A ver cómo es. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha habido un empate entre la dos y la cinco, ¿eh? Muy bien. ¡Trampa! ¡No, no, no! ¡Eso es trampa! ¡No, no, no! ¡Hace lo que tienen que hacer! ¡Cómo, cómo lo que tienen que hacer! ¡Eso es lo que tienen que hacer! ¿Qué pasa, lo va a defender? ¡Sí, señor! ¿Cómo que lo va a defender? ¡Cómo lo voy a defender! ¡Cómo lo voy a defender! ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Largada, che! Que viene a ver las fotos nada más. ¿Ah, sí? Sí. Dale, mochámelas. Hay un pequeño detalle. ¿Cuál? Que no llevé cámara de fotos a España. Yo no tengo fotos. No sé si sos una torrante o yo soy muy tarada. ¿En serio pensás que me creí lo de las fotos? ¿No? No. Pero viniste. Por supuesto. Y ahora me voy. Buenas noches, oxigenado. ¿Qué te pasó, belleza? ¿Te rompieron la carita? ¿Eh? Hay que cuidar de hacer una visita. Si no lo querés. Le voy a matar. No, no, no. Dejá. Yo lo mato. Vos no podés matar a nadie, chichancito ahora. ¿Por qué se enojaron, Ramón? Y porque vieron que ibas a hacer tongo, por eso. Pero vos sos un salano, papá. Si ganó victoria, todo el mundo se iba a jugar. ¿Por eso la consagró? No, 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 no. No, 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 no. No te escuches. No me apagas nervioso. Pero van a matar los huevos. Ramoncito, no se preocupe por llevarnos a casa. Porque no vamos a ir con los chicos en la cara de la baila. En realidad, no sé si vamos a volver a dormir. No te preocupes, pichoncito, no te preocupes. Que con esos chicos no va a pasar nada. Yo tengo un plan. Queremos a dormir. ¡Muy bien! No te preocupes, Gloria. Ya la mandé a llamar. Sí, pero yo no quiero que se metan líos por mi culpa, señora. Esa es cosa mía. A mí me encantan los líos. Esa es mi dueñita. Adelante. Acá se la traje, señora. Gracias, Bernardo. ¿Qué pasa aquí? Las preguntas las hago yo. ¿Qué es eso de que vos echaste a Gloria? La señorita Gloria me faltó el respeto y me atacó. ¿Y quién sos vos para despedir a alguien en esta casa? Una señora. Y si tiene alguna duda, puede consultarlo con su nuera o con Damián. Yo no pienso consultar con nadie. Pero te voy a decir una cosa a vos. Mira, te metés con Gloria, con Mili, con Lina o con quien sea y la que va a terminar en la calle sos vos, con uniforme o sin él. No me importa, pero usted... ¡Nada, nada! ¡Te callás! ¡Y te voy a ya mismo! Vamos. ¿Les gustó, chicas? ¡Sí! ¡Me encantó, mi abuelita! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Basta de besos que me van a machucar! ¿Vos no te tenés que ir? Ah, cierto. Justo le tenía que pedir permiso. No, no, anda, anda. Ya te doy el permiso. Anda, anda, anda. Y que lo disfrutes. A ver, ¿por qué pensás que yo voy a ayudarte a vos? Porque sos de vital importancia. Estoy necesitando efectivo para esta noche y se me ocurrió una manera de sacar unos pesitos a mi cuñado y vos me podés ayudar. 50 y 50. No, mi vida. 20 para vos y el resto para repartir entre otra persona y yo. ¿Quién? Y algo que te importa. ¿Me vas a ayudar, sí o no? Sí, te voy a ayudar.